Para mí es fundamental en la vida En todo lo que tiene que ver con el arte Es importante saber de dónde uno viene Para saber a dónde tiene que ir Si uno no sabe cuál es su raíz Si es una copia de una copia de una copia de una copia de Al final nunca va a hacer nada Con ningún tipo de profundidad o arte Nada realmente es original Todo tiene una raíz La parte original viene en la evolución de esa raíz Y explorar la raíz es importante para poder crecer Y explorar la raíz es importante para poder crecer Que te amo vida mía Porque no he de decirlo Si hundes tu alma con el alma mía La Santa Cecilia se forma hace 10 años Pero antes de eso Nosotros éramos el trío que tocaba en todos los eventos sociales En las barras también Y en los restaurantes Y llegaba el cliente y te pedía sus canciones Sus boleros favoritos Sus rancheras Y por 5, 10 dólares o un dólar Nosotros les tocábamos todas las canciones que querían Somos una banda bicultural Que nos gusta explorar los sonidos Las tradiciones Lo moderno Lo moderno Mezclar las culturas Nos hemos encontrado como banda De esa manera Tienes que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muer Nos encanta nuestra cultura El lenguaje La comida La forma que nos comportamos Pero viviendo en Estados Unidos La música es una reflexión de eso El proyecto de la Santa Cecilia es una fusión Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera A la vida A la vida Siempre hablábamos mucho de querer hacer un disco Grabar un disco de música tradicional de boleros, de rancheras De representar esa música en la historia de la Santa Cecilia Fue la idea de Sebastián Cris de no grabar este disco en el estudio De hacer algo diferente De tal vez regresar a la esencia de cómo aprendimos a tocar estas canciones A cantar estas canciones que fueron en las calles Y su idea fue, ¿por qué no vamos a grabar este disco en vivo en la Ciudad de México? Y cuando él dijo en México, pues nosotros brincamos y ni lo pensamos dos veces Y dijimos, vámonos a México ¡Arre santos! Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Es una identidad muy grande que llevamos nosotros de tocar música tradicional, de tocar boleros, rancheras, es quien somos, ¿no? Yo creo que ese sentimiento es lo que queremos compartir con la gente De que ellos se sientan conectados y orgullosos de todo lo que es la belleza de nuestra música, ¿no? Es una música que te contagia a bailar, a sufrir, a sentir Yo creo que eso es lo mágico, ¿no? De la música mexicana, de la música latinoamericana, ¿no? Y yo creo que lleva algo muy especial dentro de nosotros porque mis mejores recuerdos, ¿no? Con mi familia o en casa es escuchando música mexicana, ¿no? Escuchando música latinoamericana ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Leña de pirul, que es una canción que yo escuché por banda machos Y me acuerdo que en la adolescencia yo era así como bien rockera, ¿no? Y acababa de llegar de los Estados Unidos y vine aquí a México Y los parientes, ¿no? Les gustaba mucho banda machos, estaba de moda Y yo me acuerdo que le hacía al feo yo así como que, oh, ya van a poner su pinche banda Y los primos, ¿no? Los parientes, no hombre, ¿cómo tocaban esta canción de leña de pirul? Que luego a veces dices que no te gusta, pero al final de cuentas sale con que sí te gusta Y te la sabes todita, completita, ¿no? Por eso es que decidimos cantar esa canción, ¿no? Y porque además es una canción bien bonita, ¿no? ¿Cuánto quieres porque me olvides? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Pobre leña de pirul Que no sirves ni parder Nomás para hacer Llorar La música tradicional sigue evolucionando a través de muchas bandas modernas como Café Tacuba, una canción como Ingrata Si le quitas todo el arreglo y la tocas con una guitarra acústica Es una canción ranchera, ¿no? Creo que la música tradicional y el folclor son la escuela y la mejor herramienta Para intentar cosas nuevas y para mover la música hacia adelante Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas Que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Canciones como por ejemplo La que interpretamos hoy con la Santa Cecilia Que es Ingrata Que de pronto fue una canción que llegó a mí en la adolescencia Y no me di cuenta lo que estaba sucediendo Que es algo bien interesante que creo que hizo Café Tacuba De rescatar y conectar a un público muy conectado con el rock En otro idioma, con algo muy de afuera Y lo conectó con algo originario Y hoy la Santa Cecilia está tomando esto que me parece hermoso Está haciendo un homenaje a la música latinoamericana Que finalmente se junta con muchísimo arte Lo que nos conecta musicalmente yo creo a Café Tacuba, Monlaferte y a la Santa Cecilia Es de que estamos mirando hacia atrás Nos inspira la música de antaño, el bolero, la ranchera Creo que eso es lo que hace de esta colaboración algo muy especial Por eso ahora tendré que obsequiarte Un par de balazos pa' que te duela Y aunque estoy triste por ya no tenerte Voy a estar contigo En tu funeral Se me hace muy curioso ver que venimos a México Y encontramos bandas que son influenciadas por las bandas norteamericanas Y conocer grupos como los Rebel Cats me llena de mucha alegría Porque obviamente la música es universal Por mi madre yo soy mexicano Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy México americano Hacen música mexicana, fusiones y música regional mexicana, tradicional mexicana Siendo estadounidenses y nosotros siendo mexicanos, nacidos en México Hacemos canciones al estilo norteamericano O sea, nosotros tocamos un género que por supuesto nació en el sureste de Estados Unidos Entonces esa fusión me pareció muy interesante, muy divertida Yo creo que hacemos esto para divertirnos y hacer una canción norteña fusionada con rockabilly Fue muy divertido, muy interesante Disfrutamos muchísimo colaborar con Rebel Cats Compartir con Vince y su padre Vincent Van Rock Fue, híjoles, muy chingón Y nosotros viniendo de los Estados Unidos con este amor por la música mexicana Por su folclor Y encontrarnos aquí a chavos que tienen como esta influencia y este amor también por la música norteamericana y su cultura Creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar un punto intermedio Donde podemos convertir una norteña en rockabilly Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo En mi suerte tengo orgullo Porque así lo manda Dios Por mi madre yo soy mexicano Por destino soy americano Yo soy de la raza de oro Yo soy México-americano Hey One of the things I think La Santa Cecilia shares or has in common is this whole bicultural experience of growing up in Los Angeles, growing up in diverse communities At home you would get the traditional stuff from your parents, you know, where they came from, the music But when you went out and you hung out with your friends at school They would be listening to a whole other set of things They would be listening to rock music, to The Doors, to Rockabilly, to jazz, to blues To really American pop culture which is so diverse So this time around I think one of the things we wanted to do was record an English song And we chose You Really Gotta Hold On Me by Smokey Robinson Which is a Motown song But we wanted to give it a little twist and put it in a different setting Use traditional instruments like Carrequinto, Acordeon, Cajón To interpret this beautiful song I don't like you, but I love you Seems that I'm always thinking of you Oh, you treat me badly I love you madly You really gotta hold on me You really gotta hold on me Baby I don't want you Growing up in Southern California, man, it's this awesome thing. It's a shared culture of soul music, of oldies, of listening to Art LeBeau on Sundays. And I think that it's really beautiful how the same thing is happening in a black neighborhood as is in a Chicano neighborhood, in East L.A. or in South L.A. or in Compton. Like, you know, we're all kind of listening to the same show, sharing all this beautiful music like Smokey Robinson, Marvin Gaye, the stylistics, all that beautiful music. And all I want you to do is just hold me, hold me, hold me, hold me, hold me I want to leave you Don't want to stay here Don't want to spend Another day here Oh, you do me wrong now My love is strong now You really gotta hold on me You really gotta hold on me Baby Baby I love you And all I want you to do Is just hold me, hold me, hold me, hold me, hold me You really gotta hold on me And all I want you to do is just hold on me You're just holding on me You're just holding on me That was it The music is vibration, it's the universe itself And it's an expression human And it's all the time it's fusion and mixing And that's the beauty of the music I love this meeting of culture Poder que un tipo que nació en Argentina de inmigrantes ucranianos e italianos que ha escuchado Rhythm and Blues y Blues y Jazz toda su vida poder hacer un vals peruano y tocar medio tangueramente con amigos de ascendencia nicaragüense, mexicana y tantos más y poder demostrar que se puede hacer música Música El requinto forma parte muy importante de una canción desde las primeras notas uno reconoce el bolero Música Desde los grandes maestros como Chamín Correa, Juanerí de los Tres Haces o Alfredo Gil de los Panchos, Gilberto Puente de los Tres Reyes ellos se han convertido en los grandes héroes del requinto uno solo aneura ser como ellos y una canción como Ódiame se vuelve en las favoritas de cualquier requintista pero igual es un gran reto Ódiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias Si tú me odias quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido lo querido tantas cosas y tantas manifestaciones en definitiva de África y de Europa Música 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 Recuerdo así exactamente el día en que yo llegué de la escuela Y mi papá me dijo, hija, tienes que escuchar esta canción Tienes que escuchar a esta mujer Y me puso un disco de Mercedes Sosa, ¿no? Que era esta canción de Alfonsina y el mar And it blew my mind, man Like su voz, su manera de interpretar las canciones, ¿no? Después me metí de lleno a escuchar a esta cantante Y así fue, por medio de Mercedes Sosa que yo descubrí las canciones de Violeta Carro Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Las mujeres compositoras como Violeta Parra Son gente que admiramos mucho Y desde muy pequeñas oímos esas canciones Ahora que Marisol nos invitó Para nosotros fue recuperar esos recuerdos Y Violeta Parra pues es una admirada compositora por nosotros Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Ay, sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros Creo que la música de Sudamérica De Perú, de Colombia, de Chile El joropo de Venezuela Y la música mexicana como el son jarocho Tienen muchísimas cosas en común Instrumentación y también en sus ritmos Por eso decidimos interpretar esta canción de Violeta Parra Volver a los 17 en son jarocho Caña Dulce y Caña Brava Es un grupo que a mí me encanta Son mujeres que admiro muchísimo Porque son artistas, profesionistas Son madres y son músicos Yo creo que la mujer en la música tradicional También tiene un papel protagónico Y debe de ser celebrada Y su bella Diana Quiso brotar el jazmín Volando con el serafín Al cielo le puso aretes Y mis años en 17 Los convirtió en querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Lo más bonito de poder ser parte de una banda Es que puedes compartir un sueño musical Y esos momentos de bohemia Con tus amigos, con tus compadres Con tus hermanas Y en esta ocasión nos tocó conocer a Ada Que es una chica que estaba al otro lado de la cámara Es la productora de la parte visual Y también es una violinista entrenada en el sistema de Venezuela Y bueno, la invitamos a formar parte de esta canción De nuestro juramento Y muy contentos nosotros De que fue un momento tan espontáneo No, tan lleno de magia No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón No, tan lleno de magia Yo sufro lo indecible Si tú entristeces Yo quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Se me hace padre eso Yo creo que eso es la música La improvisación Y siempre inclusiva De que, ah, pues tú tocas Pues órale, vamos a echarnos una rolita O a ver qué Te sabes esta y así Y por eso pues invitamos a Ada A ver cómo nos va Es bien chingón ver que Alguien del equipo También vaya a poder ser parte Como músico invitado A esta grabación Si tú mueres primero Yo te prometo Escribir en la escena La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La mayor parte de nuestra música Lo que nos da una identidad Nació en las calles Pasan las generaciones Y hoy veo A cantautores Que tienen esa riqueza Y los mezclan Con influencias de África Con influencias de la música árabe Se puede cantar en español En inglés Se puede hacer el rap El hip hop Hoy es una explosión creativa Pero que plantea Los problemas Que a todos nos atañen Por eso se vuelve universal Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas ya de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores José Alfredo Jiménez En mi opinión Es el mejor compositor Que ha dado México en la historia Hasta el momento Tiene una obra tan nutrida Y tan certera Que pocas cosas quedan Como obras menores En términos de letras Es mi ídolo Es una persona que escribió Estas canciones Que tienen que ver Tanto con la vida De todo el mundo Y no importa En qué tiempo estés Ese sentimiento Esas letras No se van a perder Y van a seguir viviendo Entonces el Tenampa Y ha sido el escenario De esa celebración De la vida Y de la exorcización De los demonios De todos los otros Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Cuando yo vi la noticia Que había fallecido Juan Gabriel No mames Me dolió Me dolió Así Sentí que Perdí a un amigo Sentí que perdí A alguien querido Y siento que La mejor manera De rendirle homenaje O de mantener vivo A ese personaje A ese héroe Es seguir cantando Sus canciones Se vale llorar Por un amor Se vale Gritarle al mundo Que tú sientes Algo por alguien Se vale Se vale sentir Porque somos humanos Y eso es lo que hace Un artista como Juan Gabriel Darnos el permiso De sentir Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Aunque tengo Tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo Hecho más por ti Obscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste Recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Que estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos ¿Quién iba a pensar Que nuestra música Que estos muchachos Que se paraban En una esquina En el Placito Olvera Cantando Con todas las ganas Del mundo Pidiendo un dólar O un centavo Íbamos a tener El privilegio Y el honor De estar En esta plaza Que es Garibaldi De distancia Que es Garibaldi Que es Garibaldi Que es Garibaldi Que es Garibaldi No sé 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 Gracias. Yo escuché Todas estas canciones Por músicos callejeros, ¿No? Que eran Don Lionel, Don Eladio, Don Tony. músicos que no son famosos pero que por medio de ellos uno conoce la obra de autores famosos y a veces no se les da el prestigio no por ser músicos callejeros no pero yo soy orgullosamente una música que viene de la calle no de cantar de pasar la canasta de plantarse en una plaza a cantar con todo quiero ver el sol caer con la luna y las estrellas en tus ojos renacer el mañana yo quiero ver cuando escribimos como dios manda fue así escrita como una ranchera no esta canción de amor no esta canción realmente hecha en ranchera como hemos escuchado las canciones de josé alfredo jiménez o rocio durcalo juan gabriel escuchar nuestra composición con un mariachi tan hermoso de tocando nuestras melodías este sentimiento fue alucinante para mí como dios manda las nubes con el viento la flor en la pradera el ave a su nido el mar junto al como dios manda el hielo con el frío es lo que yo deseo estar siempre a tu lado vivir siempre contigo no y por eso llegué a ser ahí toda chillona no porque me impresiono mucho estos señores aprendieron estos Estos acordes, estas melodías, no sé, me demuestra que la música es una magia muy poderosa. Es algo, híjole, inolvidable esto de grabar Como Dios Manda con mariachi. Nunca pensé que la haríamos así, ¿entiendes? Y ojalá y que los mariachis no se le olviden y la sigan tocando y que algún día, no sé, sea una de esas rancheras que escucha a alguien, ¿no? Y que diga, ay sí, tócame esa la de Como Dios Manda, ¿no? Junto a la arena, como Dios Manda, el hielo con el frío Es lo que yo desee, estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo No, 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 no. Todo lo que es la música folclórica de Latinoamérica tiene un sentimiento muy profundo Yo creo que refleja lo que es el sentimiento y el porqué de los pueblos, de la gente De nuestra manera de ser, de nuestras costumbres Nosotros estamos en eso, ¿no? Descubriendo todavía el valor de lo que es nuestra cultura El amor que se siente hacia las culturas latinoamericanas de todas partes, ¿no? Yo creo que mucha gente que se va de su país como que siempre sueña con volver, ¿no? Entonces creo que es importante para nosotros poder hacer este disco Poder grabar estas canciones aquí en México para unir esos lazos Y de alguna manera también como traernos de regreso a esa gente que añora tanto su México, ¿no? Mostrar la belleza mexicana, la belleza latina Especialmente ahora en estos momentos donde hay muchas barreras que nos oponen Creo que lo podemos hacer protestando, votando o enseñando nuestra cultura, ¿no? Y cuando enseñamos nuestra cultura y nuestro arte, nuestra música Enseñamos de dónde venimos, creo que eso nos afecta, ¿no? Y nos llega más directo al corazón Y creo que a través de la música también podemos lograr Y podemos mostrarle al mundo que sí puede haber un cambio positivo En esos momentos necesitamos más ejemplos de amor, de fuerza, de orgullo Necesitamos más creatividad, más música Y siento que hacer este disco es demostrarle, ¿no? A la gente que es bonito viajar, que es bonito buscársela en otro lado del mundo Y que nunca nada nos va a detener, de vivir, de hacer música, ¿no? De compartir, de no olvidar de dónde uno viene, ¿no? Y siempre sentirse orgulloso de sus raíces ¿Qué importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí hasta que muera No quiero arrepentirme después 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 Gracias por ver el video